¿Qué es la ley de defensa del consumidor? ¿Quién es la autoridad de aplicación? ¿Cómo son las cuestiones de trámite? Ley de defensa del consumidor que regula la materia es la ley 7402, que es la que establece el procedimiento para la aplicación de la ley 24240 y 22802, que es la ley de la alta comercial. En el caso de la ley de defensa de la competencia, es una ley nacional que no prevé la delegación de facultades en las jurisdicciones locales. Es decir, no prevé que la Nación delegue en las provincias las competencias que establece esta ley. Por lo tanto, están centralizadas en Nación y si hoy en día uno como consumidor quiere hacer una denuncia, por ejemplo, por abuso de posición dominante de determinadas empresas que estén distorsionando los precios en el mercado, debe necesariamente recurrir a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia o bien puede venir a Defensa del Consumidor y nosotros, una vez que se presenta esa denuncia o lo que fuere, remitimos las actuaciones a la autoridad nacional que hoy en día es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia